Música ¿Qué está pasando? Saludos a todos, buenos días Aquí un día más Que vamos a estar yendo a Arecibo ¿Por qué? Porque el día de hoy Voy a estar yendo a RP A una práctica, va a ser un entrenamiento De pistola, así que Algo que se sale, ¿verdad? Un poquito de mi zona Ya que pues obviamente Yo me dedico a lo competitivo, pero claro El propósito de mi licencia Es obviamente pues tener un arma de fuego Para mi protección, por lo tanto Es bueno siempre Pues el poder seguir añadiendo más conocimiento Y nada, voy a estar yendo para allá Ustedes van a estar viendo Cuál es mi experiencia y voy a estar Hoy practicando con Mira, con estos audífonos de ISO De ISO Tune Sports Estos son unos modelos Que son parecidos A estos que son los que normalmente Yo utilizo Que son los de topito Que son estos de aquí Pues voy a estar utilizando Hoy estos Para hacer un review Estos tienen un cablecito Y nada, este Es para seguir preparando Más reviews de cositas Y que mejor que Aprovechar que voy para allá Para ARP Y pues darle un feedback Así que nada mi gente Le vamos a estar dando un ratito Y entonces el día de hoy Pues yo me voy a estar llevando La pistola que normalmente yo porto Que es una Gloss 19 Pero también me voy a estar llevando Como ustedes saben Caída de Condition One Me voy a estar llevando Mi X5 Legion Y el backup El backup todavía no tiene Red Dot Pero muy pronto Viene Red Dot Con los magazines Y pues voy a añadir Un magazine de Glock Aquí porque Si me toca entrenar Con la Glock Pues solamente tengo Dos magazines Porque yo utilizo obviamente El que está dentro del arma Y el de backup Así que en caso de que Me toque entrenar con eso Pues tengo todo Aquí adentro Ya ustedes saben Caída Y me voy a estar llevando Aquí adentro Mi cinturón de competir Pero también me voy a estar Llevando aquí adentro Una baqueta de backup De portal Ya que yo estoy utilizando El Sidecar Generación 1 Porque es el más que me gusta Y el Generación 2 Lo tengo ahí adentro Y nada Este Esto está brutal Por el detalle De que Pues Muchas veces Yo encuentro que las personas No No le dedican el tiempo A entrenar Cuando Se dedican A lo que es lo defensivo Y yo sé que eso está cambiando Y yo quiero aportar a eso Yo quiero que la gente vea Que además de Tú poder Entrar a un deporte de tiro Y pasarla brutal También tú te puedes Adiestrar Y aprender cosas Ya que normalmente Pues Yo Algo que a mí no me agrada mucho Es que Muchas veces las personas ¿Verdad? Quieren que Los ciudadanos civiles Hay unas víctimas Y que nosotros No nos podemos defender Porque nos van a hacer daño Y no O sea Usted Tiene el derecho De poder tener Una licencia de arma Y de poder usted Adiestrarse Para defender Su vida Y la vida de su familia Eso es un derecho Así que Eso es lo que vamos a hacer hoy Es ejercer nuestro derecho Y ir a entrenar Bueno mi gente Pues entonces Vamos de camino Entonces yo lo primero Que hago es Ya yo desayuné Desayuné fuera de cámara Porque tenía hambre Y pues voy ahora A comprarme un mostrito Y de ahí entonces Arranco para allá A Recibo A Darle Duro Pues bien importante Pues ya estamos aquí Estoy preparando las balas Y el carrito Va a comenzar Para llegar a la zona Donde va a hacer el entrenamiento Bien importante Cuando usted llegue A un entrenamiento Como este Usted su arma de fuego Usted no la manipula En el estacionamiento Usted lo que hace Es que Se supone que usted La tenga guardada Ya sea un case Como este O En un bultito Y entonces En el área Que esté designada Que el instructor Le diga Que ahí usted puede cargar Usted lo hace Se hace por seguridad Así que Esto es un ambiente controlado Aquí la idea Es pasarla bien Y adiestrarse Y aprender Pero la seguridad Primero que nada Así que Vamos a seguir recogiendo Muchos de ustedes Cuando me llamaron Me pidieron Rolando Que yo tengo que llevar Yo siempre le dije Como tú portas tu arma De la forma como tú portas Si usted porta así Así vamos Porque aquí yo no necesito Entrenar Ni SWAT Ni fuerzas especiales Porque usted no hace eso Y eso Para eso está la agencia De ley y orden Y si usted no trabaja En ninguna agencia De ley y orden Y usted porta así Pues así vamos a trabajar Porque ese es su escenario Y yo quiero que usted Y yo quiero que usted se lleve Una idea Una destreza Para que usted la pueda Aplicar en cualquier escenario Si usted nunca ha tomado Un adiestramiento defensivo Este le va a ayudar muchísimo Porque aquí va a aprender A ver las cosas Desde otro punto de vista ¿Ok? Unas recomendaciones que le hacemos Para que pueda entonces Desempeñarse mejor Tenemos que ser responsables Por esto Por eso es que a nosotros Nos quieren limitar ¿Verdad? La compra Y ahora mismo Si Si limitan las compras Hoy que yo les pedí a ustedes Que traeran 150 balas Y lo que quieren limitar Es a 500 ¿Qué vamos a hacer? Volvemos Ustedes pagaron hoy Un dinero Pero yo no quiero que ese dinero Se quede ahí Solamente en lo que pagaron Quiero que practiquen Que practiquen Porque créanme En algún momento dado Ustedes van a tener que utilizar Y se van a acordar Vamos a repasar Los fundamentos básicos ¿Por qué? Porque toda ejecución Con arma de fuego Comienza Con los fundamentos ¿Qué nos ha enseñado Toda vez que entramos A las armas? Que el dedo tiene que estar ¿Qué? Todo lo contrario ¿Me entiendes? ¿Quién lleva la ventaja ya? Pues por eso es que yo Necesito llevarle a ustedes El mensaje De que tenemos que prepararnos Porque ya ellos Tienen una ventaja ¿Cómo nosotros atajamos Esa ventaja? Adiestrándose Practicándose Es bien importante El tiro seco Aquí vamos a evidenciar Porque aquí yo tengo Una persona Se llama Fanboy Está por ahí Ya mismo lo vamos Lo vamos a presentar Este Es una persona Con una muy buena Y excelente disciplina De tiro Entre los mejores Ahora mismo En Puerto Rico Orgulloso de que Yo lo auspicio Tanto como La Almería 129 Le damos el auspicio Porque es un potencial Y obviamente Es una persona Que da fe De lo que es el drive fire Da fe Que es lo que es la práctica O sea que no solamente Es ir al club de tiro Es practicar Con tu herramienta diaria Para que te vayas familiarizando Y eso es lo que yo quiero ¿Verdad? Que aprendas a utilizar Tu arma de fuego En lo que es una Legítima defensa El tiempo Desenfunde Un arma de fuego A esa distancia El estándar son 1.5 Un segundo y medio Usted me va a decir Diablo Está duro Usted lo puede hacer Si usted aplica Las técnicas correctas Y lo hace de la forma Como yo le voy a sugerir Créame que usted lo va a hacer Si yo sé que usted dispara Y está cómodo Yo te voy a presionar Dispara 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 Yo prefiero verlas un poco regas Pero dentro del área Que yo estoy pidiendo Que sea el impacto ¿Ok? Porque eso es lo que yo quiero Que tú desarrolles destreza Listo Bueno mi gente Pues lo que vamos a hacer Es que vamos a cargar los magazines Y después vamos a ir a hacer unos drills al frente Que el instructor nos va a estar grabando ¿Qué pasa? Esto La distancia más o menos Estamos a 4 yardas La idea es Que vamos a estar haciendo unos drills Que nos van a estar dando Y tenemos que mantenernos Dentro de ese cubito Así que esto me acuerda A la época donde Yo le sacaba copia A los targets de T-Rexarm Para empezar a tirar Y mira con quien ando al lado ¡Ayme! ¡Saluda a Ayme! ¡Para acá está! ¡Listo! ¡Abusador! Punto 97 Una vez más Punto 91 No te jodaste un poquito ¡Qué de pescado! ¡Qué de pescado! En la línea arriba 1.05 Volvemos 0.0 Punto 98 ¡Uy! Uno más Punto 92 ¡Ausador! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno Lo que pasa es Que mira En la línea ¡Pescado! Tengo una Casi no he escuchado Mi cadencia Porque ¡Escuchaba! ¡Ay, diablo! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me da gracia Porque me hicieron Tú Me hicieron Tú, 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 tú no los veo eso es lo que quiero al tu hacer eso estos tiros no están mal pero los vamos a bajar tiene un jajaja tuve que hacer el reload tirar el ay nos quedamos ok listo tu 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 muy bien vamos a hacerlo una vez más shooter ready stand by tu 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 no había tenido trigger free hasta ahora que me quise lucir y no había tenido trigger free hasta ahora y ahora tuve uno los dos ustedes creen que con el resultado del ejercicio que acaban de hacer pueden reponer cualquier agresión a esta distancia si pueden hacer porque porque el concentrado de municiones están dentro que regrese su arma a la funda no 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 lo hicimos acá en el área donde normalmente o usualmente se dispara rifle y ahora vamos al área de pistola donde hay metales y ahí van a trabajar unos 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 drill que nos va a explicar ahora así que vamos a ver que es lo que nos dan op ok mi gente cual cosita para el que esta viendo esta en youtube aquí en los ready position presentas cuatro tiros recargas cuatro tiros a la otra cinza ya så en ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito es darle a los metales! ¿Verdad que sí? ¡Ting, ting, ting, ting! No hay nada, dale, dale, dale. Es esto cuando te pones metalito en el carajo del mundo, ahí pues... Y pegas pa, pa, pa. Y entonces te tiras el momentum y ¡ay! 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 ¡Y ya hágame esa línea lista! Y traída desde Grecia, la batalla de las leyendas. A ver quién termina primero. ¡Ting, ting, ting! ¡Ting, ting! ¡Ting, ting! ¡Ting, ting! ¡Ting, ting! ¡Ting, ting! ¡Ah, como tú quieras! ¿Cuál tú quieres? ¿2, 2 o quieres...? ¡Tú escoge que yo sigo instrucciones! ¡Pues cuatro en uno, recarga cuatro en otro, dale! ¿Cuatro en cuatro? ¡Sí, cuatro! ¡Cuatro, recarga y cuatro! ¡Carga! ¡Uy! ¿Estás listo? ¡Sí, señor! ¡Estoy listo! Pero yo tuve un mic. Es que es una penalidad... ¿Qué? Se me fue uno para arriba en ese... Al principio. Y se po pom pom ping y yo Noo! Tuve un mic. El tendero derir y no subió. ¡Aaah! Y no acercarte a la barricada. No hay necesidad. Pero yo les voy a enseñar Cuál es la forma correcta y el por qué Bien Si yo voy a disparar por el lado izquierdo Ok Jaime ¿Esta es la forma correcta? No ¿Por qué? Si tampoco estaba ¿A dónde caigo? Justamente en la línea de fuego Ok Yo voy a trazar una línea Imaginaria Para evitar que la tarjeta que está allá abajo Me vea Yo pongo Si voy a disparar por el lado izquierdo ¿Qué pie va al frente? Y es izquierdo Estiramos los brazos Y miren como yo flexiono las rodillas Ok Ya en esta posición Ya yo veo la tarjeta Lo que hicieron los dos Mira el ejemplo Si yo estoy aquí Y Jaime sale por ahí Mira todo el movimiento brusco que yo tengo que hacer Aparte de que estoy haciendo todo este movimiento ¿Qué estoy exponiendo? Mi cuerpo En este lado Entonces no me funciona Ahora bien Si yo utilizo la barricada a mi favor Y estoy en este lado A distancia Es mínimo el movimiento que tengo que hacer Y es más rápido Vamos a disparar de pie De rodilla en squat Y acostado en el piso ¿Tienes preparado? Sí Están listos Ok Beep Beep Si terminas de descargar y muestras de clear. Clear, hammer down, holster. ¡Qué raro! ¡Qué raro esta disparación! Te sientes relax. ¿Verdad? Porque ya el miedo tú lo dejaste. Porque ya tú has visto que no es... No es lo que a lo mejor tú pensabas. Siempre, ¿verdad? Yo recalco cuál es la mejor pelea. Para que no se da, obviamente. Si podemos evitar la pelea... Entonces mira, ganamos. Ahora, si nos toca enfrentarla... Hoy mismo, ustedes se sienten preparados. Y el que no, si, siéntase preparado. Esta cancha está abierta de miércoles a domingo. Aquí ustedes pueden practicar los metales. Pueden practicar el desenfunde. Las cosas que no pueden hacer en un estilo tradicional.